Hoy se ha reunido la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito y en ella la patronal ha planteado una nueva propuesta sobre el registro de jornada que empeora considerablemente sus pretensiones iniciales. Este cerrojazo patronal nos aboca a dilatar más de la cuenta un acuerdo sobre este tema que satisfaga nuestras reivindicaciones en cuanto a registro de jornada, tiempo de trabajo, horas extraordinarias, entre otras materias. Por otro lado, la patronal ha lanzado una propuesta en cuanto al préstamo vivienda que implicaría que las plantillas corran con todos los gastos derivados de este tipo de operaciones. Comisiones Obreras hemos dado un no rotundo. Además, en cuanto a nuestra reiterada petición de un incremento a cuenta, la patronal ha dado un no por ahora pero deja abierta la puerta a que se pueda acceder a ello en un futuro. Para terminar, hemos planteado la elaboración de un calendario de negociación en base a los capítulos del convenio. La próxima reunión será el 21 de noviembre.